Ubicar 4.6 en la recta numérica. Bien, antes del decimal está el número 4, entonces de acá comenzamos en 4 hasta el siguiente y acá tiene que estar ubicado. Entonces, ahora vemos lo que está después del decimal. Siempre que sea un solo número, o sea una sola cifra, tendremos que dividir este intervalo en 10 partes iguales. ¿Cuántas rayitas debo colocar? A la cantidad de partes quítale 1. Como quiero 10 partes iguales, le quito 1 y queda 9, así que 9 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí están los 10 espacios iguales. Ahora, del 4 voy a contar 6 de acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por acá. Entonces, acá está ubicado y ahí termina.